Música 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 Ven, ven, acérdate a mí. Ven, 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 tu espíritu divino. Ven, 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 acérdate a mí. Apoderate, apoderate, apoderate en todo mi fe. Apoderate, apoderate, apoderate en todo mi fe. Aquí se siente la presencia del amor. Siento el fuego del Cristo Santo. Siento el fuego del Cristo Santo. Siento la presencia del amor. Siento la presencia del amor. Aquí se siente la presencia del amor. Aquí se siente la presencia del amor. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Con su nombre. Gloria. Con su pueblo. Victoria. Hermanos, hay poder en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir adelante. Vamos a pedir a la hermana.